¡Suscríbete al canal! Sin que nos puedan ver Una noche contigo, cintura de diez Tú y yo, nena, ni bestien Quiero pasarla bien Una noche contigo, cintura de diez Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo, cintura de diez Solo déjate llevar Y te vistes peligrosa Venga y ajustada Tú no pierdes el encanto Por bailar alcoholizada De fiesta en la playa De un beso me calla Un poco atrevida Pero a mí me encanta Yo invito los tragos Levanten los brazos Quiero parar y que acabamos de empezar Tú y yo, nena, ni bestien Quiero pasarla bien Una noche contigo, cintura de diez Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo, cintura de diez Tú y yo, nena, ni bestien Quiero pasarla bien Una noche contigo, cintura de diez Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo, cintura de diez Una noche contigo, cintura de diez Una noche contigo, cintura de diez No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.